Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 87 del manga de Boruto Tublo Vortex Así es finalmente llegó el momento de hablar de esta increíble historia ya que si como todos recordarán estamos a las puertas del combate de Boruto contra Mitsuki Algo que sin duda alguna levantó muchísimas expectativas pero bueno finalmente tenemos un resultado claro de esta situación y es que parece ser que Boruto sigue a un nivel completamente diferente del resto Además de que también en esta ocasión Boruto suelta una bomba bastante importante y esto es que Naruto aún continúa con vida Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno comenzamos el episodio precisamente con una portada dedicada al mismísimo Mitsuki ya que gran parte del episodio lo tendrá a él y a Boruto como protagonista Y directamente el capítulo número 87 está titulado El Paradero del Sol Haciendo referencia directamente en que Mitsuki se da cuenta de que Kawaki no es su verdadero sol y está buscando el paradero de aquel que él considera el verdadero sol Pero bueno ahora si comencemos con el episodio ya que de primera instancia comenzamos con una retrospectiva y pensamiento de Mitsuki antes de entrar directamente con el combate Donde Mitsuki nos dice Yo soy la luna, la luna suspendida sobre la oscuridad, la cual no es capaz de emitir luz propia, es por eso que te necesito a ti Haciendo referencia claramente en primera instancia al mismísimo Kawaki De esta manera Mitsuki continúa diciendo Mientras tu sol siga iluminándome yo también puedo brillar, la luz de la luna es capaz de disipar la oscuridad Finalmente siento que estoy bien viviendo aquí Kawaki De esta manera ya en un principio observamos que a pesar de que Mitsuki reconoce el verdadero significado de su sol Al observar a Kawaki sabe dentro de él que este no es su verdadero sol Pero bueno ahora si después de este pensamiento pasamos al campo de batalla Donde como recordaremos Mitsuki fue capaz de seguirle el paso a Boruto Y ahora tenían un encuentro cara a cara donde Boruto estaba listo para recibirlo De esta manera rápidamente en un instante observamos como Boruto reacciona con sus shurikens Creo que en este caso claramente podemos detectar el estilo de Sasuke, digno alumno de Lushija Obviamente a pesar de estos ataques observamos como Mitsuki es capaz de bloquearlos sin mucho problema con sus serpientes Para después atacar directamente con las mismas De esta forma Boruto simplemente esquiva uno a uno sin problema Observando como posee grandes reflejos Y la verdad este es un aspecto muy importante de las habilidades de Boruto Ya que también en su batalla contra Kode observamos esta increíble capacidad Para esquivar todos y cada uno de los ataques que le lanzaban De cualquier manera mientras los ataques continúan de forma indefinida Observamos como una vez más Boruto utiliza el Hiraishin para teletransportarse a un árbol Y salir rápidamente del campo de visión de Mitsuki Aunque este rápidamente logra detectarlo una vez más Algo muy interesante es que precisamente los shurikens que lanzó al principio Son los que le ayudaron a realizar esta teletransportación Pero bueno una vez que Boruto está en el árbol este comienza a decir ¿Qué le ha pasado a Kawaki? Creía que solo sería él quien me fuese a perseguir A lo que Mitsuki le responde ¿Qué más da? Ahora mismo yo soy tu oponente En este momento observamos como la conversación entre Shikamaru y Boruto se mantiene Por lo que Shikamaru le dice Kawaki debe estar durmiendo debido al veneno de las serpientes de Mitsuki Todo por evitar que note tu presencia de Otsuzuki y vaya por ti Al menos eso es lo que me han comentado Ahora mismo Mitsuki está actuando por cuenta propia De esta manera regresando con Mitsuki este comenta Sé muy bien que eres fuerte Al fin y al cabo estás a un nivel con el cual pudiste repeler a Kode Aún así no creo que sea comparable al poder de Kawaki ahora mismo No pienso permitir que lo mates Incluso si me cuesta la vida Ante esta afirmación observamos como Boruto le responde Dejémoslo aquí Mitsuki Más bien los que no son rivales para mí son Kawaki y tú No tiene sentido que peleemos A lo que Mitsuki le dice Hay una razón más por la que he tenido que dejar a Kawaki y venir yo solo Y bueno un aspecto interesante en este punto es que al parecer el mismo Mitsuki reconoce que Kawaki no es rival para Boruto Ya que sin duda alguna el nivel de Boruto actual es una completa locura Y este está por arriba prácticamente de los Otsuzukis actuales Yo creo que para hacer una comparativa más adecuada tendríamos que rivalizarlo ya con Daemon Debido a que hay que recordar que incluso en este momento Boruto todavía no utiliza el Karma Por lo que si su nivel ya con Karma debe ser una completa locura Pero bueno ahora regresando una vez más con Mitsuki Observamos como este aumenta su nivel de poder Mientras dice Para poder pelear con todo mi poder Tuve que evitar que el viniera y se opusiera A lo que rápidamente Boruto un poco serio le responde ¿Qué quieres decir? De esta manera Mitsuki le dice ¿Quién sabe? La verdad es que no es necesario que lo sepas Mientras que ahora si finalmente el combate continúa Observando como Mitsuki utiliza sus brazos convirtiéndolos en serpientes para atacar Pero a la vez observamos que todos y cada uno de sus brazos se convierten en clones A lo que observamos que Boruto rápidamente se percata de que estos son clones de serpientes Mientras estos se abalanzan contra él De esta manera observamos como Boruto rápidamente esquiva el ataque Mientras estos destrozan el árbol donde se encontraba Y claramente en esta batalla tal como era de esperarse Observamos a Boruto simplemente esquivando una y otra vez Mientras que este comienza a decir Parece que el número de clones no hace más que crecer La cosa no para de empeorar De esta manera regresando con Mitsuki Este menciona Al fin y al cabo todo es por tu culpa ¿no? Debes desaparecer de inmediato por el bien de este mundo A lo que Boruto le responde Puede que estés en lo cierto Pero no puedo simplemente hacer eso Hay demasiadas cosas que debo hacer Por eso te estoy diciendo que no tengo tiempo para estar jugando contigo Observando como ahora si finalmente Boruto se decide a contraatacar Sacando finalmente su katana y comenzando un ataque directo en contra de Mitsuki y todos sus clones Por lo que observamos como una vez más utiliza su estilo de rayo para cortar a múltiples clones al mismo tiempo Demostrando su increíble poder y velocidad Al grado de que se nota como Mitsuki no tiene ninguna oportunidad de reaccionar a los ataques de Boruto Incluso observamos como Mitsuki se percata de los increíbles movimientos de este diciendo Que es un maldito monstruo A lo que intenta activar una técnica llamada serpiente relampagueante Pero en ese momento observamos como Boruto prepara un ataque más Algo que me encanta es que en este momento Boruto hace una pose muy similar a la de Zenitsu Y la verdad es que tiene sentido ya que estos son estilos del rayo con la katana Así que esta parte me encantó De cualquier manera observamos como en ese momento Boruto dice Jinraizen Produciendo un ataque extremadamente poderoso para neutralizar a Mitsuki Y después una vez más Boruto utiliza su increíble habilidad para tomar ventaja de este Y posicionar su katana en su cuello Así es una vez más Boruto ha obtenido la victoria La verdad es que para aquellos que creímos que Mitsuki podría hacer algo obligando a Boruto A sacar su verdadero poder Bueno todavía estamos muy lejos de esto Y personalmente creo que esto está basado en pura lógica Habría sido interesante que potenciaran muchísimo a Mitsuki Pero honestamente no tendría sentido Ya que como se mencionó antes Boruto pudo neutralizar a Kode Uno de los personajes más fuertes en este universo actualmente Por lo que no tendría sentido que Mitsuki pudiera rivalizar con Boruto Pero bueno regresando a la situación Observamos que Mitsuki finalmente acepta su derrota Perdiendo la transformación del modo sabio Y diciéndole a Boruto Termina conmigo de una vez A lo que Boruto le responde ¿Has venido hasta aquí solo para acabar conmigo? No, más bien es desesperación Simplemente estás desesperado A lo que Mitsuki le pregunta a Boruto ¿Qué es lo que está diciendo? Pero Boruto continúa Lo sé porque dudas de tu confianza Ya no puedes seguir confiando en aquello en lo que confías Más bien en lo que quieres confiar De esta manera ante las frases complicadas de Boruto Mitsuki simplemente pregunta una vez más ¿A qué te refieres? Y Boruto le dice A Kawaki por supuesto Supongo que has sentido como ese sol que te iluminaba Ha ido perdiendo su brillo ¿No es así? De esta manera observamos como Shikamaru una vez más Entra en la conversación mientras dice Y no, no puedes interceptar la voz de Mitsuki también Hay algo que quiero comprobar dependiendo de lo que diga A lo que Ino le responde a Shikamaru No me pidas lo imposible Si juntamos tantas conversaciones No seremos capaces de entender ninguna Aún así quieres que lo haga Pero bueno, en este momento regresamos con Mitsuki El cual dice ¿Qué es lo que sabes Boruto? Según tengo entendido Simplemente eres alguien que se rebeló contra la aldea Al menos eso es lo que dicen Y Boruto le responde Bueno, ¿Tienes la menor idea de dónde puede estar este sol tuyo? De esta manera ante la pregunta Mitsuki no sabe qué responder Ya que en efecto las palabras de Boruto son completamente ciertas Él ha sentido que su sol se perdió por completo Y ya no se encuentra dentro de Kawaki Que es lo que su mente y su confianza le dicen De esta manera observamos una frase realmente espectacular Ya que Boruto mira a Mitsuki y le dice Yo soy tu sol y siempre lo seré La verdad es que esta frase es increíble Ya que como Boruto lo menciona Incluso aunque sus memorias hayan sido cambiadas Kawaki dentro de su ser Sabe que su verdadero sol siempre será Boruto Y la relación entre estos dos no puede ser modificada A pesar de que sus memorias le digan lo contrario De esta manera ante la frase de Boruto Observamos que Mitsuki rápidamente lanza un ataque Atrapando a Boruto con una serpiente Y estando lista para morderlo Pero antes de que lo haga observamos como Mitsuki pregunta Dices que eres mi sol ¿Por qué sales ahora con eso? De esta manera Boruto continúa hablando diciendo Si realmente piensas así ¿Qué pasa con esta serpiente? ¿Por qué no acabas ya conmigo? ¿Es por empatía? A lo que Mitsuki le dice No, porque eres tú el que no huye Deberías ser capaz de hacerlo de muchas maneras A lo que Boruto muy serio le responde Precisamente porque tú ya has debido darte cuenta De que Kawaki no es tu sol Porque no importa cuánto estés a su lado Ni cuánto lo desees Él no es capaz de iluminarte ¿verdad? Mitsuki rápidamente responde Esto que dices no tiene sentido Pero Boruto le dice Es normal que te encuentres confuso Pero siendo tú ¿Qué es lo que significa el sol para ti? No hay otro que puedas saberlo Solamente tú De esta manera Mitsuki al ir comprendiendo poco a poco la situación Finalmente retira su ataque de la serpiente A lo que este dice Entonces ¿Quién demonios eres? Y Boruto le responde No te preocupes No tengo pensado matar a Kawaki Eso es un simple malentendido Pero tenemos que ponerle un fin a esto Al fin y al cabo es un problema de hermanos Ante esta situación Mitsuki finalmente pregunta ¿Por qué mataste al séptimo? Pero en este punto Boruto finalmente responde El séptimo está vivo y a salvo Lo cual deja completamente en shock a Mitsuki Aunque observamos que tanto Ino como Shikamaru También fueron capaces de escuchar toda la conversación De esta forma Boruto continúa diciendo Al igual que mamá Digo que su mujer Ahora mismo solo puedo contarte hasta aquí De esta manera Mitsuki un poco confundido Dice Boruto tú Pero Boruto continúa Mitsuki tú eres alguien capaz de brillar por sí mismo Al menos eso es lo que yo pienso Pero si aún así dices que necesitas un sol No dudes en venir conmigo sea cuando sea La verdad es que tras esta frase Observamos que Mitsuki finalmente se percata de la realidad Y honestamente no dudaría que en cualquier momento Mitsuki también se revele contra la aldea Ya que sabemos que independientemente de la lealtad de Mitsuki Hacia la aldea de la hoja Su verdadera lealtad siempre estuvo hacia Boruto Por lo que al darse cuenta de la verdad Honestamente creo que puede haber un cambio brutal de opinión Por parte de Mitsuki Pero bueno una vez que esta conversación termina Observamos que ahora aparece Ino La cual se pregunta ¿Qué es lo que quiere decir con que Naruto está vivo? A lo que Shikamaru dice Boruto desplázate de inmediato Hay algo de lo que quiero hablar Pero antes de seguir con esta conversación Ahora nos dirigimos con Kawaki y Eida Ya que rápidamente esta le habla a Kawaki Mientras que este pregunta ¿Dónde demonios está Mitsuki? A lo que ahora si regresamos con Shikamaru Que dice Así que era eso El jutsu divino de Eida La omnipotencia Y nuestros recuerdos fueron alterados Por culpa del deseo de Kawaki De esta forma Boruto le dice Así es Pero hay algo que quiero dejar claro Da igual lo mucho que les expliquen Acerca de este poder Van a terminar olvidándolo Shikamaru se sorprende por esta afirmación Pero Boruto continúa Esta no es la primera vez que escuchas La explicación sobre esto Tanto Sarada como la delegada Han debido de estar tratando de explicarles esto muchas veces Pero Shikamaru no puede comprender la situación A lo que Boruto dice La idea general de la omnipotencia No se puede grabar en su memoria Es un poder capaz de hacer olvidar las cosas con el tiempo La realidad es que la posición de Kawaki y la mía Han sido invertidas No te vas a quedar de otra que confiar en mi Ya debiste darte cuenta Este no es un poder ordinario Es un asunto muy grave A lo que Shikamaru rápidamente pregunta Como devolvemos todo a la normalidad Pero Boruto dice No se puede regresar Todos los recuerdos modificados son reales Además aunque lográsemos devolver todo a la normalidad Mi problema con Kawaki no terminaría ahí Para proteger a papá Al séptimo lo sello No tiene ningún sentido tratar de romper el sello Ya que la situación volverá a repetirse una y otra vez De esta manera Shikamaru rápidamente le dice a Boruto Si yo estuviera en tu posición pensaría en matarlo Pero Boruto le responde Aunque él quiera matarme yo soy diferente Pienso golpearlo hasta arreglarnos Simplemente haré eso Así es Observamos que incluso después de lo que Kawaki le hizo a Boruto Este todavía tiene intenciones de perdonarlo Algo así como lo que pasó con Sasuke Así es de tal palo tal astilla Pero bueno ante toda esta información observamos como Shikamaru responde Ya veo lo he entendido Pero Boruto hay algo que quiero que tengas en mente Quiero evitar a toda costa que Kawaki pueda volver a utilizar la omnipotencia En caso de que él fuese la razón de su uso Seguramente él no sea capaz de ignorar todo lo sucedido hoy Así que eres consciente de que te va a seguir persiguiendo ¿verdad? Pero ante esta afirmación Boruto simplemente dice No te preocupes tenía eso pensado desde el principio De esta manera ahora finalmente cambiamos de escenario para dirigirnos con el mismísimo líder Shinju Yura El cual dice Realmente este mundo es fascinante Cuanto más aumento conocimiento más son las preguntas que tengo al respecto Y más son las cosas que sé que no sé Cultivarse es un proceso para el desarrollo Es muy interesante Observando que al parecer Yura ha comenzado a leer una enorme cantidad de libros para adquirir conocimiento Así es en este momento tenemos a un villano bastante misterioso El cual está aprendiendo poco a poco del mundo y desarrollándose Pero bueno a final de cuentas Yura menciona Vaya parece que la respuesta que estoy buscando ni siquiera está escrita en este libro Debería ir a ver a Naruto Uzumaki cerrando el libro de golpe Y al parecer decidiéndose finalmente a actuar Y bueno de esta manera finalmente terminamos con el episodio La verdad es que este capítulo ha sido sencillamente impresionante Como mencioné en un principio Boruto ha dejado muy en claro el nivel que tiene actualmente Es decir no parece haber nadie al menos en la aldea de la hoja que puede equipararse con él Así que por el momento Boruto está bastante sobrado Por otro lado también me impactó la revelación hacia Shikamaru e Ino De que Naruto está con vida Aunque lamentablemente como Boruto lo explica Independientemente de que se les diga esto a Shikamaru y los demás Ellos lo van a olvidar con el tiempo Por lo que aquí me pregunto que es lo que va a hacer Shikamaru para intentar retener esta información Tal vez gracias a la ayuda de Ino puedan hacer algo para intentar mantener ciertas piezas de información en su cerebro Creo que esa sería una cualidad bastante interesante Por otro lado justamente en este momento que se confirma que Naruto está con vida Vemos que Yura también está interesado en ir a buscarlo Por lo que el conflicto está a punto de hacerse mucho más grande Y es posible que en los próximos episodios ya veamos a los Shinju entrar en acción Pero bueno ahora si de esta manera hemos terminado el video Me gustaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando Y muchas gracias El Velocista Maestro El Velocista Maestro Y ahora si es nada más por añadir Adiós Adiós